Y esto ya lo lleva Mario Jeffien, más o menos tres años, y ya el año pasado habíamos hablado de hacer la cancha de fútbol y beach volley, playero, o sea, a continuación de esto, que esta parte sea césped. Es un proyecto en conjunto con el DPA, la gente del DPA ya más o menos cumplió su parte, ahora faltaría la moto niveladora, y ya comenzar a tirar la arena, y ojalá lo podamos inaugurar para el aniversario de Bolsón, que sería genial, porque no hay acá. Y bueno, obviamente está el compromiso de los vecinos de mantener el espacio limpio y, bueno, no arrojar basura, porque inclusive me he encontrado que he tenido que lidiar con vecinos que no son del barrio y que han venido a descargar, por ejemplo, escombro, cosas así, donde se está trabajando el proyecto, ¿no? Bueno, en este caso Mario ya está laburando un montón, lo nombro más a él porque todas las tardes está con el riego, cortando el pasto, más allá que la gente de Espacios Verde esté colaborando también, ¿no?, y trabajando. Se está colocando la iluminaria, que ya en unos días ya va a estar la iluminaria en la placita, y bueno, ¿qué más? En la placita lo utilizan los chicos del barrio todas las tardes, todas las tardes ustedes van a venir seis, seis y media, van a estar jugando, los fines de semana se incorporaron a trabajar las artes marciales en horario de la mañana hasta el mediodía, así que, no, espectacular cómo se ve esto, ¿no?, que sea en la ribera del río y que tenga este espacio tan lindo como se ven en las imágenes. Bueno, la última vez que estuvimos aquí, esto era un espacio vacío como el que vemos aquí junto, algo de piedra, algo de yuyo seco, y ahora realmente el cambio es muy notorio y los vecinos, de hecho, también lo han notado y se han apropiado este espacio. Sí, realmente más admiro, como dije, ¿no?, el trabajo de Mario, los vecinos que se están poniendo las pilas de ya no tirar, el otro día vimos que habían ramerío y todo eso, y otra gente de las cuadras más arriba quemando eso, ¿no?, en horario permitido, obvio, pero quemando ya eso, o sea, que es como que la voluntad está, falta terminar el proyecto, que sería la cancha de beach volley y fútbol playero, y ya estaríamos con un proyecto espectacular para el pueblo y que ojalá lo podamos inaugurar para el aniversario de Bolsón, que queda muy poco. Bueno, o sea, que esto continúa, este es apenas uno de los tantos espacios verdes que van a seguir apareciendo aquí en el barrio. Sí, el barrio obrero es uno de los pioneros de Bolsón y no tiene una placita todavía, así que esto ya, bueno, queríamos algo que ya continúe y quede para la historia del Bolsón como lo es el barrio.